En el mundo entero, hola, hola Gracias a este ayuntamiento de Santander Las compañeras de Cristentos, su alcaldesa en este momento Muchas gracias, muchas gracias Si vas a la marzalena contemplando la bahía Es un bonito paseo para comenzar el día Y también hay otras cosas que nunca podré olvidar Muy buenas tardes a todos Da gusto ver hoy este auditorio Da gusto ver hoy Me decían al entrar que no habíamos traído más sillas Pues me dicen que hemos traído 200 más Pero es que sería imposible traer tantas sillas Y eso es un orgullo Porque hoy es los protagonistas Habéis ido muchísimos días Habéis ido muchísimas noches en este auditorio los protagonistas Pero eso es sobremano Me encanta ser yo hoy la alcaldesa Porque me encanta ser yo la que esté aquí Y la que os agradezca en nombre de todos los santanderinos Vuestra labor A vosotros tres Que sois los que estáis ahora Pero a todos A los que están y a los que no están Debemos de acordarnos de todos Pero hoy os toca a los tres A los tres que me consta Que habéis llevado a tratar en el corazón Durante tantísimos años Por eso Reconocer a personas que han hecho tanto por la ciudad Es obligación del ayuntamiento Y la gratitud de la gente La demos aquí Y efectivamente nos puede dar pena Que hoy Pues sea una despedida Entre comillas Pero yo también creo Que hay que agradecer el tiempo que han estado Que hay que agradecer Que se despiden los tres juntos Que hay que agradecer Que se despiden Con un concierto Y que también Con todos los santanderinos Y aquí En el auditorio Yo sabéis que llevo mucho tiempo En el ayuntamiento Al principio Cuando entré Llevaba fiestas Y lo primero que me dijeron Que os sentáis muy muy queridos Y también es importante Que no los vamos a olvidar Y que eso también hay que decirlo hoy No vamos a olvidar su música No vamos a olvidar su letra No vamos a olvidar su romanticismo No son las letras Que tenemos que seguir siendo románticos Y tampoco vamos a olvidar Cuando bailemos con ellos Así que No os vais Porque vais a ser eternos Hoy decimos adiós Pero os vamos a seguir viendo Porque sois de la ciudad Y como quiero decir muchas cosas Las que he dicho ahora Son el corazón Y quiero decir cosas Desde la razón Para que si alguno No es de Santander Pues conozca A los grandes artistas Que tenemos aquí En que vamos a reconocer El talento Y la trayectoria De nuestros queridos artistas Los Carabelas Autores De la mejor banda sonora De nuestra ciudad Queridos el resto Cholo y Gonzalo Queremos que el día de hoy Sea el brocho de oro De una carrera inigualable Inmensa e intensa A lo largo y ancho del mundo Pero siempre Con Santander de fondo Ese Santander Al que inmortalizasteis Con vuestras canciones Os asegura Que siempre Ocuparéis El lugar más destacado De la historia artística Musical de esta ciudad Ese Santander Al que tanto habéis cantado Os quiere demostrar Que esas toneladas De cariño Que habéis volcado En vuestros temas Ha quedado Impregnado Con una marca Indeleble En todos Y cada uno De los santanderinos Los de hoy Los de ayer Los de mañana Y los de siempre Ese Santander Que tiene Entre sus estrellas Las de vuestros versos Reconoce vuestro trabajo En tusiasmo Y la pasión Y la entrega Que habéis puesto En todas Y cada una De vuestras actuaciones Ese Santander Que os quiere tanto Os va a demostrar Que está A la altura De vuestro legado musical Porque vuestros himnos Ya forman parte Del ADN De los santanderinos Inmortal Ya es vuestro paseo Por el sardinero Con el que recorristeis El mundo Popularizando Desde el monumento Del indiano Hasta la plaza cortecada O la bahía O la magdalena Así como Vuestra Diquísima gastronomía Vuestro alma De trovadores Ha dejado Su implanta En todos los lugares En los que habéis actuado Siempre con esa alegría Que nos contéis Y con esas sonrisas Que han seducido Por lo que Pero vuestra leyenda Aún tienen muchos más hitos Habéis sido El primer grupo cántablo En actuar En Radio Televisión Española El primero En dedicar un LP A Cantabria El primer grupo cántablo En editar Un casete Con Dolby Saurón Y los primeros En grabar Un videoclip Y los primeros Que grabasteis Un CD encantado Tantos logos Tantas vivencias Y tanta historia Que los santanderinos Los cántablos Y los niños de fans Que tenéis repartidos Por el mundo Podrán descubrir Y delentarse Con el libro De dos volúmenes De más De 700 páginas Que se tendrá En otoño Que ha sido escrito Por Manuel Encaba Y que la editorial Provoca Estoy segura De que ya Todos Están reservándonos Para adquirirlo Todo Lo que habéis hecho Ha sido un éxito Por eso hoy Tenemos esta plaza Por tantísima Una historia Que se remonta A casi 70 años Exactamente 66 Pero que bajo el nombre De los Carabellas Cumplió su 50 aniversario El 16 de julio De 2018 Y se celebró Por todo lo alto Que el 10 de agosto De ese mismo 2018 Se cumplieran 40 años De presencia Interrumpida En este auditorio Del Sardinero Desde 10 años antes Desde hace 10 Se denomina Los Carabellas Y es como sabéis En vuestro honor Con el resto Desde sus inicios Cuando se llamaban Las piedras blancas A Los Carabellas De hoy Con Cholo Y con Gonzalo Ya han pasado 52 producciones Histográficas 19 CDs 5 sencillos Singles Y 11 LPs Y 19 caseros Y todo ello Con un denominador Común El amor A su tierra A sus reites A sus costumbres A sus gentes Lo que ha conformado La banda sonora De la historia sentimental De Santander y Cantabria Hoy os despedimos De los escenarios Por todo lo alto Pero seguiréis estando En nuestros corazones Y en nuestras vidas Os tomamos el relevo Y os intentaremos Simular cantando A la vez que nos reunimos Vuestras canciones En esas reuniones De amigos Porque ya formáis parte De nuestras canciones De grupos de anteriores Gracias Por tanto Y por todo A vosotros Y a los que habéis formado Del grupo Los Carabella Actualmente Como he dicho antes A los que estáis Y a los que no estáis Gracias A todo el público Habéis tenido un público fiel Gracias A todos Enhorabuena Qué suerte Qué suerte Que sois Nuestra Inolvidable Esto es Inolvidable Claro que sí Yo creo que va a ser La palabra Que lo defino ¿No? Sí, sí Estamos Mirando Enfrente Y esto Y esto Hace 20 o 30 años Que cerraban ahí La calle Les digo yo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nuestro querido De flores Con un gramo De flores Todas las noches Del 14 de agosto Josefa ¿Verdad? Josefa Y Afortunadamente Lo que se estáis viendo Es caras de buenos amigos Como Chuchi Ceballos Ah, y ese aplauso Para Chuchi Ceballos Ramba Ramba Es un homenaje A tantísimos amigos De verdad A tantísimos amigos Que han hecho posible Este auditorio Qué acierto En el ayuntamiento De nuestra ciudad De nuestra alcaldesa Poner El nombre De los Carabelas A este auditorio Qué nombre cabía esperar Pues nada más Que el merecedísimo De los Carabelas Y todas las noches Cuando sonaban Las campanas De San Roque De acuerdo Vecinos Se enfadaban Algo de Vecinos Se enfadaban Y por qué suenen Las campanas Y por qué Hay que estar A las 11 de la noche Aquí Que había gente No cabía un alma Todo lleno de sillas De pie Más o menos Como está ahora Y yo presentaba Julio, Ernesto Y Víctor Y ahí salían Los Carabelas Con toda la ilusión Del mundo Con ese Desde luego Con esa empatía Que había Con todas Aquellas personas Que venían aquí A la auditorio Porque gracias a ellos Durante tantísimos años El nombre De Santander Y el nombre De esta región Ha ido recorriendo Toda España Y todo el mundo Y gracias A estos señores La historia No se escribe En los últimos meses En los últimos años La historia Se escribe Con tantísimos años Con perecimiento Con aplauso Con cariño Con cariño Con dedicación Llevando Llevando el corazón Y los entresijos De Cantabla y de Santander A todos los rincones Y yo me siento encantado Me siento encantado De estar aquí En estos momentos Por mi parte Me parece que Darles una vez Un aplauso grandísimo Y el legado que tenéis Insisto Para Cantabla Para Santander Y por qué no lo decido Para el resto de España Está en su excelente discografía Fíjate A cabo Como cuando empezaba El auditorio Con la campana Dí que sí Tenía que sonar Las campanas Gracias Claudia Recibimos ahora A otra de las voces Radiofónicas E informativas Más importantes De la región Antonio Mora Por favor Sí Antonio Bueno pues La verdad ¿Qué queréis que os diga? En este lugar Tan maravilloso Que durante tantos años Estábamos echando la cuenta Porque entre Claudio Cebo Y yo Hubo una presentadora Yo creo que era más guapa De luego Entre ellos dos y ellas Que es Cristina De COPE De Cadena 100 Nada más y nada menos Han pasado 20 años Yo voy a ser muy breve Porque si no Me echáis a borrar Solo les voy a decir Que recuerdo En dos momentos Cuando yo llegué A Cantabria En principio De ahí al lado En Vizcaya Prácticamente De la música tradicional De Cantabria Solo se conocía A un grupo Los Caraberes En teoría No había nada más No habían tras pasado La Muga para allá Ni los coros Ni prácticamente Nada Los Caraberes Cuando yo que Llegué aquí Comenzamos esa aventura De Radio Rabel Pues fuiste precisamente Vosotros Cuando le dimos La oportunidad Al pueblo De que el pueblo Eligiera Con sus llamadas De teléfono ¿Cuál era? ¿Cuál iba a ser? La canción De aquel verano Que no recuerdo Si fue en 97 o 98 El pueblo Mayoritariamente Vuestras llamadas Posiblemente Muchos de los que Ahora mismo estáis aquí Votaban el tren El tren El tren Los Caraberas Y el tren Y consiguieron Por votación popular Que la canción Del verano De 1900 Ya digo 77 78 No, no 1997 98 Que no recuerdo muy bien Pues fuera El tren De los Caraberas El premio ¿Sabéis dónde Se lo entregamos? Nada más Y nada menos Que el circo Que entonces se instalaba Aquí donde ahora está El palacio de exposiciones Se instalaba Un gran circo Y ahí En ese circo Se organizó Un acto oficial Un día oficial En homenaje a ellos Y allí recogieron Delante de los leones De ángel y cristo Que estaban detrás Recogieron su premio Como canción del verano Y lo importante Dado por vosotros Sin ningún cuento Ni ninguna influencia De Jair Anticora Eso fue un momento Muy bonito ¿No? Yo creo que De los tres años Estabas tú, Ernesto Porque estaba Entonces el julio Y vi esto todo Claro, claro Sí, sí Estaba yo todo Y ya estaba Cuéntanos Cómo viviste Aquel día Bueno, pues fue muy bonito Porque Nunca se había hecho aquí Una cosa de esas Y luego Lo de la canción del verano Pues fue mucho mejor Por eso De que votase El público La gente Pues era un Un honor Un honor muy grande Porque no es lo mismo Que te dediquen Un premio Un jurado O una cosa de esas Que sea el público Que llama por teléfono Y dándonos el voto Que luego Nos dio otra vez En otra canción Fue la tortilla No, no La tortilla Vino luego Después 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 La tortilla O sea El siguiente año Pero ese primer año Fue el tren Y yo ya acabo Porque había mil historias Que contar Yo creo que lo importante De este día No es Mi palabra Ni mis recuerdos Acabo Con un hecho De Hace tres o cuatro días En vivo Iba yo Por gestiones Particulares En el coche Y pongo la radio Que hay que poner Cuando se va a ver Si quiere escuchar Música Buena música Y cataprum El tren Los carabelas O sea Que no es que Se hayan retirado Porque si Físicamente se retiran De que tengan Pero al menos En los medios de comunicación De Vizcaya Suenan los carabelas Yo escuché a los carabelas Ya digo Hace tres días Por las calles De Vizcaya Así que A ver si toman Buena nota Los medios de comunicación También de Cantabria Y le podemos dar Otro impulso A esas miles de canciones Que tanto y tanto Y tanto sonaron Y gracias a eso Pues Ahora que dices Esto de Bilbao Estuvimos hace muchos años En Telebilbao Que se vieron grabando Cantando Y nos contaron Que en el San Mamés En el campo de Tútbol Antes de empezar Los partidos Ponían la canción Este partido Le vamos a ganar De los carabelas Y bueno Nos causó una sensación En San Mamés Nosotros Siempre Todos los partidos Y aquí en el San Tenero Empezaron una vez Pusieron una vez Dos Tres Cuatro Si se os digo Además es que Con la inteligencia del autor De esa canción ¿Es la inteligencia del Santiago? Claro Porque es el carabelas en la sombra El autor del 90% De sus éxitos Está allí debajo del chiringuito Está en la sombra Un aplauso para él Para el carabelas en la sombra El autor Y es que hay que A suficientemente Tuvo la habilidad De decir esa canción Este partido Lo vamos a ganar No decir nombre de equipo Con lo cual vale Para cualquier campo de fútbol Y mire usted por donde Pues en la catedral de fútbol En San Mamés Donde sonó antes Así es Que en los campos de rato ¿Qué cosas? Tiene David Bueno pues nada más Muchísimas gracias Gracias Antonio Y nada Y la verdad Y una Yo le pediría una cosa A ellos Y a todos los fans Ese club de fans Que hay ahí Aunque los carabelas Presente Ven un paso atrás ¿Por qué no se podría pensar En un nuevo trío De jóvenes Que siguieran Con estas canciones Porque señores Porque es gracia Y esto es una realidad Esta música ya no está sonando En los medios de comunicación Y lo que no suena En los medios de comunicación No existe Entonces vamos a ver Bueno ¿Sabes a quién podemos Hacerle ese llamamiento? Al carabela En la sombra El cuarto carabela Le llamamos al escenario Ángel Santiago A mí sin intervención A los artistas Bueno pero Obrero de la música Pero él se queda Con el dinero Eso no lo ha dicho ¿Cuántas exposiciones Han lanzado ahí Más o menos? No me acuerdo La verdad Yo creo que sí recuerdo La primera vez Que yo estoy Estuve en el programa En el auditorio de los cadáveres Acompañado del segundo músico Fue de año 84 O sea desde 84 Llevo con los cadáveres De 38 años Con el resto O sea el resto Ya no sé si es mi compañero Mi padre Mi tío Mi mujer Bueno sería una anécdota Pero ¿Qué pasa Anécdotas habéis vivido En esas carreteras En esas filas Y en este propio auditorio? Pues hombre Anécdotas hemos vivido muchas Algunas se pueden contar Atras no Hemos discutido También muchas veces Hay una muy simpática En el auditorio de Torrela Vega Y hasta que en la estación Los clientes Había que los tres puntos En el coche O sea El bicicleto Y el chodo Y bueno pues salir Los coches Y el chodo se bajó Para llegar a esto Para dar para atrás Para salir Para no sé qué No sé cuánto Y el chodo le indicó Y el chodo Y el chodo Y el chodo se va a charlar ¿Qué fue? Y el chodo Y el chodo me dejaron ahí Y yo que estaba Yo que estaba Mira coche Y dice Oye que esto se ha ido Y lo que sabes Y nos iban hablando de coches Y los dos Y de repente Y ya a media octovía Y dice Bueno y tú chodo lo que dices Y tú chodo lo que dices Y tú chodo lo que dices Y yo que estaba Y yo que estaba Y yo que estaba Y entonces me llaman aquí Por teléfono Y entonces un nombre Y yo que se vaya a llamar Y ya me llaman Y yo que es tan chulo Y yo digo Bueno si no iban con vosotros No, no, es que no está No, pues yo que sé Lo habéis dejado allí No, no, seguro Que van contigo No, pues yo no Conmigo no viene Y en este auditorium Decías Lleas 38 años Tú con ellos Ellos ya más de 40 Que han sido Historia de este recinto ¿A mí no hay alguna anécdida En esos 14 de agosto? Sí, claro A mí la vez De la que hablaba ahora No te recuerdas Y no sé Y en algún momento Vos estáis un poco nervioso No sé Claro que ha habido muchas cosas Buenas malas No solo aquí Aquí las canciones En escenarios En televisiones En estudios Para los de fuera ¿Llovió muchas veces o no? Sí, habrá Sí, sí, sí Pero en las que más No llovió En general Hemos tenido suerte Sí, sí Y cantándola Y cantándola también Había un compañero Que siempre decía Mirce del Mar Deja de llegar Bueno, pero siempre decía Mirce del Mar Yo creo que decía Arriba en la armita Ya te contaré A la sombra de un árbol De verde limón Estaban dos amantes En conversación Ay, madre Si será mi amor Ay, hija Que te diré yo ¿Dónde vas amor mío? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Cuando sale la luna Cuando sale la luna Y el sol se esconde Cuando sale la luna Cuando sale la luna Y el sol se esconde Y una boina negra Me enamoré yo Del mozo que la lleva Que de la boina No, que con el aire Sí, que con el aire No A los árboles altos Los lleva el viento Y a los enamorados El pensamiento Que con el aire Sí, que con el aire No Vamos, chus Buenas, ye Allá Al chiquitín Al chiquitín Escúbrelas arriba Y vuélvete al montar Al chiquitín Al chiquitín Escúbrelas arriba Y vuélvete al montar En cuanto está la luna De ella De aquí Las cuchitas Av Reyes Al chiquitín Cúbrelas arriba Yelvene no Más Un gwote pero Que de la pena Te de la pena Al chiquitín En cuanto está la pena En cuanto está la vida ¡Viva! ¡Que viva Cantabria! ¡Toda Navidad! ¡Cantabria! 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 ¡Viveña Cierruca! ¡El litoral de sus mares te miran como a su reina! ¡Cantabria! ¡Contaña querida! ¡Cantabria! ¡Dora y más hermosa! En cumbre, ríos y valles, tú también eres famosa. Santander, al marchar te diré, guarda mi corazón, tú también eres. Y que no se vaya, dice. ¡Cuántas remedías! El sol y la arena, la brisa y la sal, el cielo y la tierra, la virgen del mar. Ven, morena, ven, bailemos a la gaita, ven, morena, ven, bailemos al tambor. Y aunque no me quieras, todo puede arreglarse, pues la vida en vivo no le vuelve al pector. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor. ¡Cantabria! ¡Oye! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye! ¡Cantabria! ¡Oye! ¡Cantabria! ¡Oye! ¡Cantabria! ¡Oye! ¡Cantabria! ¡Oye! ¡Cantabria! 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 A beber un vaso de agua Que me han dicho que es muy bueno Beberla por la mañana Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, salada? Dime, ¿dónde vas, morena? Ya las dos de la mañana Lozándome esa suena Cantabria como una estrella La más querida de España Sirena que te enamora Y que te roba hasta el alma Preciosa como la rosa Cuando por mayo florecen Y van perfumando el cielo Cuando en el aire se mete Son los bolos en Cantabria El deporte regional El que se juega en sus pueblos Desde tiempo inmemorial Lo jugaban bisabuelos Y sus bisabuelos ya Y los hombres de alta vida En las fiestas de guardar Tira la mano, lanza el pulgar Mete el emboque y ponte a virlar Que tira la mano, lanza el pulgar Mete el emboque y ponte a virlar Pedeña, Naredo, Santoña y Asquillero Se acercan luchando en la guerra Los dueyes, los barcos, todo es un clamor Deporte de hombres, de bravos reveros De gentes del mar Deporte de hombres y de campeones Que saben luchar Sardin, sardin, sardinero Del camello a la primera Sardin, sardin, sardinero De piquillo a mataleñas Sardin, sardin, sardinero Y la romería del faro Cuando vengas cantaremos con cariño esta canción Vente, vente en el verano Que esperó en el sardinero Prefiero, sardin, sardinero San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera Más bonita que ninguna De las villas marineras San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera Más bonita que ninguna De las villas marineras En el mundo entero Gracias a este ayuntamiento de Santander A las compañeras de Cristeto Y su alcaldesa en este momento Muchas gracias, muchas gracias Gracias a este ayuntamiento de San Vicente de la Barquera Más bonita que pasean junto al mar Limpas y bellas marionas Dulces y guapas candinas Me gustan hasta el viento Lo mismo que la sardina Un paseo por el sardinero Va a llegar en el mundo entero Un paseo por el sardinero Va a llegar en el mundo entero Va a llegar en el mundo entero Va a llegar en el mundo entero Gracias, gracias, muchísimas gracias Gracias, gracias Un saludo Gracias, gracias